¿Cómo hablar de la muerte con un niño? Siendo parte de la vida, las pérdidas son difíciles de asumir y de explicar. Esta es la razón por la que una joven cineasta hispana hizo el cortometraje animado dulce, con el cual pretende facilitar el camino de la ausencia en la mente de los pequeños. César Contreras de La Voz de América nos cuenta más. A través de una sencilla conversación entre madre e hija, Aurora y mamá dialogan sobre uno de los estados más difíciles de asumir por el ser humano, la muerte. Decidí hacerlo porque es de una historia personal y yo siempre tuve esa pregunta, ¿qué es la muerte y por qué la muerte? Y pues eso es lo que trata la historia. Y partiendo de sí misma como fuente de inspiración, Aleida Ortiz intenta dar una idea del concepto de la vida, después de la vida, en 3 minutos y 30 segundos. Siendo de origen mexicano, la muerte siempre ha estado ligada a su cultura. Siento que siempre había una platica de la muerte. Alguien se moría y pues nosotros íbamos juntos como familia y llorábamos. Y era bien sano, siento. Yo lo que quería hacer es, en vez de ver la muerte como algo feo, algo que te rebata la vida, era más como una madre, algo cariñosa, que cuida a esas personas que ya han pasado al pasado de esta vida. Ella te abraza mientras haces la transición al siguiente paso del más allá. Un paso difícil, pero necesario. Entender que todo en la vida tiene un final, incluyendo la misma vida, es parte de los aprendizajes que, según expertos, es sano asumir desde la infancia. Esto es un viaje, ¿sí? Nuestro familiar se fue a viajar a otro lado. Y un día vamos a ir a viajar con esta persona que se nos adelantó y nos vamos a volver a abrazar. Ganador de varios reconocimientos, en el corto dulce, el mensaje final es que nunca se pierde el vínculo, aunque la persona amada ya no esté presente. Un recordatorio quizás de que el final no llega con la muerte, sino con el olvido. César Contreras, Voz de América. El Paso, Texas. Estas noticias sin más a través de nuestra página web rnn.com.do y nuestras redes sociales Noticias RNN.